Hola chavales, yo soy Foxer Senpai y hoy vamos a reaccionar al capítulo 92 de San Seiya. ¡Vamos allá! ¡Te mandaré al infierno! ¡Garras del tigre, mi chingo! Es que ¿qué va a hacer contra una guerra del tigre vikingo? Es que el nombre mola demasiado. Ya decía yo cómo había podido derrotar a un caballero dorado, a Devarán. O sea, lo que pasa es que lo pilló por sorpresa porque no sabía que eran dos personas. Ahí te ha escondido en la oscuridad. Parece que Pegaso y Yoga también han sido atrapados por la ráfaga. Seiya. ¿Creíste que podías llegar con Hilda así, tan fácilmente? Muy pronto Pegaso y Yoga te van a seguir en la muerte debido al aire congelado que cubre a este palacio. ¿El aire congelado? ¿Pero Yoga? Sí, ciertamente Signus fue educado en Siberia. Pero estoy seguro que ha soportado todas las peleas a un herido. El inimaginable aire congelado de Asgard empapará las heridas de la ropa. Extinguirá el fuego de su cosmoenergía. Y morirá con Pegaso. ¿Verdad que ya pasó demasiada batalla? ¿Han sufrido mucho? Yoga. Seiya. También acabarás aquí, Andrómeda. Tengo que derrotar a Sin para ayudar a Seiya y a Yoga. ¡Cadena circular! ¡Me trascenden! Te dije que tu cadena es inútil frente a mi aire congelado. ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Cadena! Oh, no seas un mal perdedor. Cuanto más poderosa esté mi cosmoenergía, más poderoso será también mi aire congelado, sin mencionar este cuarto cerrado. No solo tu cadena, sino también tú mismo estarán sin posibilidad de moverse. Eso parece el polvo de tu amante. No sé por qué mi cadena no responde del todo. ¡Guau! ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? La luz y susunen. Ya no hay más oportunidad para que ganes. Llegaré hasta el fin. ¡Eso es! Andrómeda, prepárate. Ahora, te daré la furia del gran océano ártico. ¡Qué guapa es la técnica, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué guapa es la técnica! ¡Qué guapa es la técnica! ¡Hostia! No puedo ensuciar el piso de este palacio sagrado empalazada en la consagrisa. Estoy empezando a dudar un poco de June, ¿eh? Si va a poder con esta pelea. Andrómeda, te daré estas flores blancas para tu funeral. Lo está congelando. No siento ni dolor, ni frío. Nada, voy a morir. ¿Y qué? Voy a... Son, querido hermano. ¿Acaso ya te vas a dar por vencido? ¿Y qué? ¿Vas a abandonar a Sella y a tus otros amigos, entre ellos a Atena? ¡Saori! Atena también está peleando con una fuerza mortal, creyendo que lograremos nuestra misión. Son, cuando peleaste en las doce casas del Zodíaco, se despertó tu séptimo sentido. Aún cuando habías perdido tu cadena y tu ropa, dimostraste tu verdadero poder, la mejor pelea de Zoom. Es increíble. El séptimo sentido. Mi verdadera cosmoenergía. Así es, John. No hay imposibles en tanto que creas en tu verdadero poder. Quema tu cosmoenergía. Yo no me rendiré en el sueño que me dejó mi vida. ¿Entendido, Vicky? ¿Y qué es el mejor diólogo? Como cuando mi armadura haya sido rasgada, la sangre que me dieron los caballeros dorados, todavía está corriendo en mi corazón. Nunca la desperdiciaré. Elevaré mi cosmoenergía hasta el máximo. Se viene. Todavía, con vida a pesar de mi impulso a Zoom. Sí. No importa qué tan poderoso sea tu aire congelado, no será capaz de extinguir mi flama. ¿Qué es lo que pretendes hacer con eso, Andromedal? ¿Por qué está quitando la armadura? No quiero utilizar mis poderes porque la armadura me protege. Decidí no usarla más cuando derroté a Afrodita en la lucha de las doce casas del Zodíaco. Esa debió ser la última vez que la usé, pero ahora te derrotaré para mantener mi promesa hacia mi hermano, Zeya y a mis otros amigos. No entiendo qué rayos puedes hacer con un cuerpo tan lastimado y sin tu armadura. El aire es tan levoroso. Sí, te advierto, recibe mi poder real. ¡Vapor nebuloso! ¡Wow! Me encanta esta técnica. Entiendo. Este es el vapor nebuloso. Pero no puede, ni siquiera puede hacerme el más mínimo rascos. ¿Qué es esto? El aire congelado que cubre este cuarto. Está sofrándose afuera con el vapor de aire que produjo Andromedal. ¡Qué inteligente! Lo hizo por eso. Ahora lucho contra ti en igualdad. O tal vez el vapor se haya tornado a mi favor. ¡Qué inteligente! ¿Qué es eso? El torbellino está sellando mis movimientos. Ahora le ha dado la vuelta a la tortilla. ¿Se estará haciendo más poderoso el vapor nebuloso? Así es. El vapor nebuloso se convierte en más poderoso de acuerdo a mis órdenes. Y finalmente el vapor de aire se convierte en una tormenta. El vapor nebuloso se convierte en una tormenta. ¿Creíste que habías ganado produciendo tal vapor? No creí que pudieras moverte con ese vapor. Parece que es la última pelea, ¿verdad, Andromedal? ¿Por qué no produces la tormenta nebulada? Si aún estás de pie después de recibir la ráfaga del CIR. ¿Qué más rojo es ese tío? ¡Toma esto! ¡El impulso azul! ¡La energía explota! ¡Vapor nebuloso! ¡Wow! Yo creo que aquí se decide la pelea, ¿eh? Son sus dos técnicas más rotas. ¡Está volviendo contra él! ¡Qué grande es uno! ¡Shun lo siento por subestimarte en los primeros capítulos! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Vaya, Tomás, perdona! ¡Uno menos! ¡Wow! Sin palabras con Shun, ¿eh? Perdóname, Eda. Gloria a mi país, Asgard. Espero terminar la misión que me correspondió con todo el honor que me exigiste. Pero aún queda gemelo, ¿no? ¿Y qué? Derroté yo solo, así. La verdad que impresionado me ha dejado Shun, ¿eh? Ya solo queda una... Este es el Zapiro de Otín del Ciro. ¡Shun! ¡Oh! Apresúrate y vete. ¡Esa voz, Shina! ¿Qué tiene los brazos? ¡Shina! No tienes que venir. ¿Qué? No entiendo nada. ¡Shina! Estoy bien. Te alcanzaré más tarde, así que vete. Sí. Sí. ¡Apresúrate! ¡No! ¡No! ¡No te dejaré ir! ¡Shina lo salvó en la sombra! ¡Shina! ¡Pensará a recibir ese golpe! ¡Shun! ¡Shun! ¡Shina! ¡Qué rayos! ¡Shun! ¡Shun! ¡Shun, los pensamientos de Mari! ¡Shin! ¡Shun, los pensamientos de Mari parecen ser correctos! El gemelo arcor que sigue en la estrella vigilante de Sid Zeta Mizar como una sombra. Es hora de que aparezcas, Dios guerrero de arcor. La sombra de Sid, el Dios guerrero de arcor. Recuerdo que Sella me dijo que tenía que cuidarme del Sid. Te diré algo, Andrómeda. Si esa mujer no me hubiera molestado, ya estarías derrotado por mi ráfaga, así como le pasó a Aldebaran de Tauro. Así que debes agradecerle. Sé que mataste a Aldebaran. No lo mató, sigue vivo. Hilda es la única que sabía de mi existencia. Sin mencionar a los otros dioses guerreros. El mismo Sid tampoco lo sabía. ¿Cómo pudiste saber eso, Shina, si yo, Pudar Corvo, soy el que mató a Aldebaran? ¿De Alcorvo? ¿Qué es la otra cosa? ¿Qué es la otra cosa? Viéndolo desde mi punto de vista, aun cuando Sid haya tenido cierta fuerza, podría haber tenido una pelea fuerte contra el caballero dorado Aldebaran. Si ellos hubieran peleado directamente uno contra el otro, ambos hubieran salido de los tirados. ¿Es por eso que lo atacaste en la oscuridad? No sabía que los dioses guerreros de Asgard fueran tan cobardes. ¡Oh! Yo, Bot, soy el último dios guerrero de la zona. Sin embargo, no pensé que tendría que pelear en contra de un caballero de bronce. Sí, fue difícil de manejar. Bien, Andrómeda, solo tienes que entregarme los zafiros de Odin. Ah, vale, se refiere a Andrómeda. De mí me quedé en Sid. Ya que Sid fue derrotado, yo, Bot, ya no soy mazón. Pero sí me convertí en el verdadero dios guerrero de Seda. Esos zafiros de Odín serán mis estrellas vigilantes. No te permitiré hacer eso. Seré tu oponente. Es la sombra de Sid. Es Bot de Arcor. No sabía que hubiera tal dios guerrero. Se dice que si quieres engañar a tus enemigos, entonces, ¿sabes lo que tienes que hacer? Primero tienes que engañar a tus propios amigos. Digo, si alguien pudiera matar a los odiosos caballeros, no me importaría que fuese Sid o Booth. Pero este es la sombra más poderosa que el verdadero. Y solo con un dedo. China, no eres más que una mujer. A pesar de ser un caballero, no podrás derrotarla. Qué machista, ¿no? ¿Qué machista, no? ¡China! Aunque sé que no soy rival para este hombre, estoy segura de que debo vengarme, porque eso es lo que le prometí a Mari. No debo fallar. Booth de Arcor. No me subestimes solo porque soy una mujer. Recuerda que yo soy la boteo y la china. ¡Recibe mi fuerza de la cobra! Esto es todo lo que puedes ofrecerme... Qué malo, poder el nivel de China sangrarme atrás ya. Me has sentido muy bien. ¿Qué dices? Voy a divertirme contigo antes de alquilarla. Dijiste que eras la apoteótica. Entonces debo exterminarte como se merece la reina de las copas. ¡Recibe la sombra de la garra del tigre! ¡China! ¡Aléjate! La recibió sin armadilidad. Puedo ahorrarte este sufrimiento. Los enviaré juntos al infierno, así no podrán separarse. ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¡Soy Jiki! ¡Alá me venís y vengo a salvarlos! ¿Qué? No voy a decir nada. Bueno. Dije que había ganado Shunzi y tené que hacer... Que haga falta que venga Iki. Bueno. A medias. Has derrotado al menos al otro. Otra vez Iki va a venir a salvar a su hermanito. Nada. Bastante guay el capítulo de Sol. Me hubiese gustado que terminase. Justo cuando ganase Shunpa y mismo... Para irme con un buen sabor de boca. Pero bueno. Ahora se va a encargar Iki. Que las pelas de Iki a mí me flipan. Así que... Nada. Espero que os haya gustado mi reacción. Si es así dale like. Suscríbete. Y seguimos mañana con más Sanseilla. ¡Chau! ¡Chau!